Yo estoy ubicado ahorita en Estados Unidos, la empresa está ubicada en México. Entonces, ¿cómo es lo que hacemos? Sí tenemos empleados locales, pero algunas ramas que son muy específicas las mandamos pedir a otros lugares, por ejemplo Chile, por ejemplo Argentina, por ejemplo otros países. De hecho estamos explorando también de Colombia, talento, etc. Entonces vemos que es una manera muy viable para ellos y para nosotros. Para nosotros porque no tenemos que realocar a la gente, pagarle n cantidad de cosas extras y para ellos están en su ambiente, están a gustos y hacen como ellos pueden y de la mejor manera su trabajo. Gracias. 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 ¡Gracias!